Oh Nada, listo, ¿para dónde vamos? Bueno, otra vez, gente, ahora hay gente en Tomatoes Ya, ¿quién tiene ese mic? Hay gente en Tomatoes, un squack en Tomatoes y un squack en... ...en el Bunker Jade, ¿no? ¿no hay proyecto? ¿Qué es esto? Está ahí en el piso, está ahí en medio Dale, gimme tu pulito Dame las balas, que con esto es que... ...le doy cañiñe mono ...le doy cañiñe ¿Cuándo fue esto? ...le doy cañiñe ¡Bala, listo! Sí, Honeyhill ...cachonegada Es que para allá no hay nada Milo Mira Miguel, tu sabes donde siempre hay un Skull En Lama Yo y Mingo fuimos 5 veces para Lama y 5 veces un Skull Las 5 veces que fuimos para allá papá A la parte de arriba siempre hay un Sniper Y a la parte de abajo siempre hay un Skull Y a la parte de abajo siempre hay un Skull Eso es mentira Voy a tratar de llegar hasta allá me van a matar No hay gente ahí en Tomeiro Está solo me Ya vi No hay gente ahí en Tomeiro ¿Tienes el M16? Si porque hay un equipo completo ahí Hay gente an apartment El F1 T5 T5 1000 ¿Omine? Pushé algo It's dumb Ahí hay gente Los homos 波 putra se ar . Jajaja ¿Con qué pareces? Soy el mismo que estoy buscando yo ¿Dónde está Bingo? No, está listo Bien Мне gaudimos Khi estoy confuso Ma Mega, mi bad A超ófats A gelé Míbaby wróiona Y todavía no sé quién es el primer ¿Qué estoy haciendo? Yeah, ambos están así En serio V Centeno I wish I had a twin shit, I'll fuck a bitch, I'll get my girl, and then after that I'll pass it around to his ass, and then I'll get a different girl. Same shit over and over again. Imagine y'all with twins, imagine y'all with twins, and y'all with twins, and then y'all with the wrong girlfriends. Shit, I don't mind shit. Haha, this is my nigga. Ah, yes, so y'all. Yeah, but I'm, I'm such a bitch. Yeah, but she's a girl friend nigga, the 20 year old, she has a twin sister. Yeah, but she's afraid. Nigga, she's a hoe, you can hit them and leave that bitch, she don't give a fuck. Yeah, but that's how it doesn't work, bitch. Exactly. Jay likes us. It's that I'm like that bitch, I'm like that bitch. Who has the gun for RPG? Look, you're checking all that and I'm still looking at where those people are. Where are they, bitch? They're over here. Uh, fifty, fifty-four. And ours is fifty-seven. Hey, you imagine you're here? It's crazy, because the first thing I have is a sniper. Oh, nigga, I got RPG and shit-pump. No, don't worry, son. What you need is a shot. Jerry, 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 here. We're gonna fight. Wah, wah, wah. They're going towards, uh, Depot. Oh, yeah, 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 there's four, there's four, there's four, there's four. Jerry, going, uh, going south-east, nigga, going south-east. I already told you, nigga. No, no, there's four, there's like a whole spot over there, nigga. Jerry, they're gonna pass your, uh, they're gonna pass right now, nigga. They're gonna cross the street, nigga, they're gonna cross the street. They're gonna cross the street. Let's go around over here. Oh, my God. Oh, my God. Look at the random- Hello. Where are we at? You saw, Jerry, it seems they're aiming towards you. I'm gonna cross the street. Alright. Come on, buddy. Let's go. Let's rush it over there. Alright. Alright. I don't shoot. But you told me... ...to there, like where you are, but these bitches were here. Yeah. They're gonna pass right now, but then, uh, I think they think they can spot on somebody. I don't know who the fuck it was, but they see somebody, nigga. No, it didn't. Because I was... I was in the other side. Oh, my God. I'm gonna cross the street. No, no, the escopeta won't get there. I'm gonna cross the street. Fuck it bitch. Let me fuck it. Go, 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 go. The first thing I said... Bitch, get the fuck out of here. You knocked him down? Go. I got one down nigga Alright, where's the other one at? Oh, he got one at my madre, bro What's up here? Nigga, ride me, ride me, ride me Where you at nigga? Come over here, where you at? I'm afraid of it, I'm afraid of it I can't... I don't answer He's running down Fuck that shit, fuck that shit That's what I'm saying Coño, you guys are from there And I'm looking for this squad Well, I don't know Hey, why? What the fuck is this? 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 Oh my god Look, come to... Look, come to your gym The camels are mine What I'm saying is nothing There's no code Whoa! Whoa, 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 whoa I'm supposed to be sure I said to you, okay? Okay Okay Hey, baby They care, they tell it for nothing What the fuck is this? No, it's not the fuck I found the... I found the... I found the... But... I found the... Right, nigga I picked it up Hey, nigga, I picked it up No mas, no me equivocas Estoy tratando de darme un test Yo, es lo mismo Man, yo casi lo tengo el test ¿Para qué? No, es el oso ¿Qué es eso? Yo temprano tenia esa corucida cabrón Y le pregunté a Jerry Jerry cabrón Cuando estás loco bien Eso que suena Eso mismo me pregunto este cabrón ahorita Cabrón Que es lo que suena cabrón Son los peos cabrón Y me jay shut up Yo le digo Jerry Yo eso que suena Porque yo me tiré uno cabrón Y yo dije Jerry cabrón una pregunta Nos contamos conmigo eso que suena Que es eso Oh Que es lo que suena cabrón No me está poniendo el teléfono Cúñeta Dime Dime Quien carajo me tiro esa mierda No me tiraron un corazoncito Yo solamente tengo una M16 Pero me tiraron un besito Esa es la mierda Hach Sende Yo casi le paso eso Senté le paso esa es la sendella Por el lado Oye on le tiraron un besito Oye Sí Ja Ja Ch 7 Ja Mm ros Deja ¿Quién me la computó? N 먹ó No Oh No P 최고 App Jajajajaja No eso es mi ح No sé, a mí me tiraron un besito Con el crossbow ese Me tiraron, me tiraron, me tiraron, me tiraron Te estoy diciendo, hay uno tirando besitos por ahí No viste de donde vino cabrón, creo que un solo por el lado Yo estoy acá arriba en el techo Ay, yo estoy acá arriba, muñera Moler, moler, moler Una madre Sí, pero él lo tumbó Él lo tumbó, él lo tumbó No, aquí había gente ¿Qué es esto? Cabrón Revivete a Oh sí, por los tappers Si ya me vieron Ya hecho me tumbaron Como dice yo, aquí hay gente Me explotaron las armas Estos cagones Oh f**k Mira, yo ya está ahí escondido Mucha de hígado Mucha de hígado Para acá abajo uno Mira, Jerry, abajo Jerry, abajo de ti hay uno No, Jerry, abajo de ti hay uno Ya ¿Cuánto vio, puñeta? ¿Cuánto vio, pendejo? De madre, puñeta Yo, where you want to pick up the phone? Making medicine cool Mmm Ya, que te fico a slime later Can you, can... Did you see Abel's story yet? Eh, game live eh, Abel Abel Toma este... Can you go right now and explain to me what it's about? I don't have one there I don't have one there I don't have one there Don't freak out when you see it, yo Ethan, I'm about to see, he's ready hard The tormenta It's super duper ready hard Look, Lito, you have the two pumps Shaka Shaka Yeah, man Oh No, Shaka I don't have one there 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 That's Black China Oh, that's Black China I don't have one there no, anything No, I don't have one there If the first time, that happens To them To like You know To like We'll see The shit that she'll alone on the So... Hehehe I hate them deep, I hate them deep mmmm i'm like i'm like south 1.19 is there any everywhere? here there are two people now they are in the south ah where? at the end of my two there are 3 that's not a station i'm not doing that i'm not doing that i'm not doing that i ain't recognize it bro yo i seen that shit too they're like dang this nigga wilder you know oh that black taco oh that black taco dang man it's crazy bro if she thinks you're gonna make a party she's gonna go that's his girl? she's saying that's him south east south east they're taking the party to them yeah she thinks that's my baby i'll be out mhm that nigga is not committing nobody he said it rosh but you're a gay he's not even he's not even with his moms right? but he's leaving his baby though no oh where? yeah it's on he's talking to me 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 baby got money for life yeah 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 they're gonna ship it out i think you gotta go to school yeah go dude uhhh fuck that i guess awesome i guess i want to get down my name fuck i ain't got no gun no por eso si habré ríos Están disparando corazones Ya, yo dejé el sniper allá, coño Allá, donde matamos a toda esa gente No, quédate con la escalada tú, porque No, la de un tiro No, la de un tiro Voy a perderme aquí Me da un barco Tiene dos esquadras, no hay uno, son dos que hay Tiene un barco Tiene un barco Esa misma Pero tiene una arma ¿Tú tienes una arma? No, no te salgo una bala ¿Tú quieres más? No, yo tengo más Ya hay paquete, paquete acá al lado Esto es la Esto es la La maldita, mi unicornio, yo sabía Espérate que yo estoy buscando donde están esta gente Oh, cuidado, bájate, bájate, bájate Esto está en la casa Los dos están en la casa Los dos están en la casa, los dos Todavía están ahí en la casa ¿Por qué hay el paquete este, los dos? Tiene uno de dos Más en la casa Más en la casa Este maldito asqueroso, cojón Este maldito asqueroso, cojón ¿Como esto ya nos dijo? La mierda es que yo no lo veo No, no, en esa casa no, había gente en esta casa acá Sí, pero no veo a ellos, yo escucho las balas Yo voy a tener que irme para acá entonces para verlos Ah, porque ellos hicieron una más arriba No, 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 no Este, Saulo no te muevas Tienes dos ahí arriba Eh, son dos Van a aparecer como que por atrás tuyos No, subieron para arriba, subieron para arriba Aquí tiene la amiguita esa Hasta que yo conozco de ese fucking culo de ese Están aquí en esta casa y están aquí, aquí todo Eh, esos son los únicos dos que quedan Ah, que estaban ahí contigo, arriba Pero yo tengo gente acá también En la W Oh, se tiraron, está por atrás tuyo Y ahora ahí al frente tuyo se tiró uno Oh, hay más adentro de la casa En esa misma casa hay más ahí adentro Ah, sí, una por la ventana, por la ventana De la puerta Ahí va uno nada más Dos, dos caídos Ahí va, la, 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 la Tengo gente en este lado también acá Este carro no se quiere quede parado No dispare más nada Ya que se asome la ventana ¿What? Wow, no me puedo meter porque hay un palito ahí en el mundo medio Ya, ya iba a decir, coño Mendejo, que carajo, no si lo pendejo es para cariño Vete y coge el loop ese Nega, hay que estar dentro de allá, loco Tiene que estar acá adentro, en la caja de esta Sé que yo tenía gente de este lado aquí Wow, wow Un champato por ahí, caer ahí Uh, una escuela de lo que hay ahí Por la caja Hay tres Ay, no, no se muera cabrón A ver si tengo un quad completo Eso es la gente que yo estaba buscando En la parte W En la parte W Celebrity porn No, no se mueran Ts 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 So... Rush it in. What the fuck? I told you to watch rush it in. Oh man, vamos a matar a car. What the fuck? Even the fight, dude. Si yo también te loco con 10 o no vale What the fuck are you? Nigga, I'm not talking to you bro No, I'm just saying, if I do the same shit Nigga, it doesn't do the same shit Oye, ¿qué te loco? Un cabrón, un gringo, iba para la escuela de De domingo Que tiene 19 años Y ese cabrón iba para allá con una matragueta y algo así Para ir para allá, dentro Y es blanco Yep Y lo tiene Y lo tiene en la... En la puesta, pero... You know what it is, nigga Eso mismo, hay que coger todos los gringos y matarlos todos Cacho cabrón, que que Yo siempre están todos metidos, cabrón Yo vine para Florida, cabrón Con joder padre, que me gustó Cuando lo dijimos Papi, en el North Carolina Y el South Carolina Los perdimos Y los metimos, cabrón, mentiste Los metimos en una callecita Que chimpiaban los tiros Y eran ya como para... Y eso a las 9 y media de la noche, cabrón Como a las 10 y media, mejor dicho Papi, los metimos en una calle Que eso era cruces Con la bandera del fascismo Las cruces prendían fuego La gente de los tiros blanco Los KKK Papi, cuando vimos eso Date a ti quieto, cabrón Ay, Dios mío Y le dije, mira papi, un neutron aquí Y vamos Que de donde se nos quede una bomba aquí Y ya, lo jodimos A benut到 ufk, nigga Teimmune Te cuento los blancoes de matarlo, cabrón Ay, mira, había una chamaca de 16 años de 17 Una gringa también noco Una hombre Mira, mami Deja con un Deja con un Y eso, que se yo Ay, je puta, tiene una pistola Que tal No, no la tengo yo Mándale, puede haber perdido el verify, es que yo pongo el verify email ¿Dónde está él? Está arriba Tírate Y le puse yo verify, el mismo amigo, y nada pasó Tírate para abajo HUEPUTA Ehh 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 Es lo mejor Tírate para abajo Tírate para abajo Tírate para abajo Tírate para abajo Se tiró Se fue el mismo Esta pistola no me gusta, muchas balas ¿Por qué Miguel esta bien callado? Miguel No está ni aquí, creo Sí Yo solo tengo 18 balas de la M16 Eso es lo que tengo que buscar Mira, hasta ahí no hay el camino, ¿no? ¿Quién tiene granada? No, no, ni siquiera voy a salir ahora con el boli El boli uno se... Ah, pero vamos para allá Ah, vamos para allá Ah, vamos para allá, con 27 y la voy a encontrar Ah, y otra vez yo escuché la mierda esa Está bien, pero yo la escuché otra vez Ok, yo me voy a quedar quietos a ver si me meten a mí Tú vas a mirar de dónde vino Mira, cabrón Yo me voy a quedar aquí quietos a ver dónde lo subimos Sí, porque falta uno de ellos Del equipo que nosotros matamos, falta uno Mira, bailando, a ver si me asumban Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí Un angel, mira aquí, fresco este Mira aquí, mira aquí, que la vamos a meter Mira aquí Cogiendo bajillas de Construccion Se metió para adentro, se metió para adentro Construccion No, no lo dejé ir, no lo dejé ir Vamos a pillarlo Oye, ya no vi No, no lo maté, no lo maté, no lo maté Tira el de sal, yo lo maté, tira el de sal, tira el de sal Tira el de sal Pues vamos a seguir otra vez a bailar, a ver si lo vemos. Yo voy a bailar otra vez. Yo la tormenta. La tormenta, yeah, el circulo viene por ahí ya. Pero falta, hay que tener, hay que velar mucho la espalda porque falta otro. Cierra nada, dame la viba al pariente. Mira que viene throwing chats, nadie lo ha secuido. Entonces, el no tenía crossbow, y yo escuché la mierda de ese, el corazoncito. Pues ahí tiene que ver el otro, ubicado por ley. No. Le cojo la pompa. La tormenta. Espérate de mierda que estoy bajando para allá abajo ahora. Escuché granada por tomato. La tormenta viene a las millas, cabrón. Tiene amarillo. O el polvo, cabrón. La tormenta me arropó, me arropó, me arropó, me arropó. Delito, tú tienes bandillas. Si, eh, acá el mezquezule. Tengo dos bandillas y un mezquete. Tenga dos bandillas y un mezquete. Se ha vuelto... Esto es todo un poquito Cabrón Cabrón, mi control Yo disparo inside, nigga East Bueno, ahí hay un force Oh, Jey, todo Jey No, espérate Yep, yep Híralos ahí, al frente Ahí entra, ahí entra, ahí entra Está jiva Oh, está aquí, está aquí, está aquí Cuidado con la trampa Trampa, 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 trampa Ahí mismo, ahí mismo, gorlo, gorlo, gorlo La trampa, ok Jey, otro squad, loco, otro squad Ustedes ya no cogieron el loop este No, no, dale, dale No, que estoy cogiendo el loop este que dejaron aquí tirado Esto es demasiado Tanto 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 Mira, un... 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 Hell Pack Mira mi baby aquí No voy a coger, no voy a coger No, no voy a coger Yo lo uso cuando El final hay mucho fort Este, quien tiene ¿Quién necesita este escudo? Yo, RPG, RPG acá, el RPG, bala de RPG Espérate, es un escudo ¿Tú tienes un RPG o te traes un RPG? A Grey Launcher, niga, a Grey Launcher Ok Si, si tienes un bala de cohetes o algo así Este, va a cazarlo, toma Pregate un escudo aquí ¿Tú tienes un RPG, niga? A Grey Launcher, niga, ¿Tú tienes RPG, hermano? ¿No tú te puedes disparar? Tenemos unëneco mejor de mí oye, cibi, Da una parte No, da una parte frente, niga, Sólo 119 No hay ninguna parte Es unjajo de todos, aquí Vale A ver... South 218 nigga... Where is South 218 at? 202 nigga, South 202 Ahi no, ahi... Ya lo vi, ya lo vi, que esta ahi adentro Cabrón no tenemos tanto, tu eres un Bushy Bush, tu eres un Bush Fíjate quieto N***a I'm gonna bother this b***h Alright, but that's not the point You're gonna discover us They killed a gun now They understand No, 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 no No, 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 no I've seen one here Yeah, same here Nathan There's one that killed a gun here Oh, hey, yo Rancaron para Jiri a Caldao Afrente, South, um, South 195 Allá Ok, pero... Ese cara es un Rancol, ya que p***h Ya... Ya es tenso, porque yo compieron un palo que había aquí Yo lo viro aquí, yo lo viro aquí, yo lo viro aquí al frente mío La W Si esta parado Jiri, tiene un sniper lo puede coger Yo lo tengo Sniper, ese es la p***h Ahí está parado ahí Ya, 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 cuero con mamado Listo, yo creo que este va a dar tiempo de meterle un escopetazo Straight headshot, en la cabeza Ahí tienen el... Yo, who the f*** Yo, who the f*** Oh, el squad del está aquí Yo, el squad del está aquí Yo, Scar, ¿no? Espérate, el squad del está aquí Yo, el ahí al frente Yo, Scar, ¿lo quieres ir a mano? Yo, Scar, ¿lo quieres ir a mano? F*** A la casa hay uno, Jiri, en la casa, en la casa No, en la casa hay dos Ahora está ahí adentro, este... Saldo, ya está ahí adentro todavía Llelele ¿Qué es lo que está pasando aquí? No sé cómo... Yo, eh, eh, behind us, behind us, behind us I gotta spawn in the fuck this ¿Nadie tiene M16? ¿Balas? Que las necesito, mano Yo voy a empujar para este lado, que yo tombe a uno Yo tombe a uno para este lado ¿Tú mataste al de aquí, Salo? No, el tipo está por ahí No, no fue de espalda Ah, mira, hay 3 Debe ser que están buscando a ese jato, espérate Necesito balas Oh, shit ¿Están ahí adentro todavía? Oh, están tirando crasbots Están tirando crasbots, oíralo aquí ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la puta madre! ¡Hijo de la puta madre! ¡Diosablito! ¿Donde tú estás? ¡Hijo de la puta madre! 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 está ahí adentro, hay un Sniper, cuidado, hay un Sniper a la frente tuyo, ahí en la montaña, él está ahí adentro no hagas nada, no hagas nada, jompe eso y métele en la cara, él tiene que jomperlo No, yo nunca shot canando, no, no, no lo sé, tantas shotcans que hay por ahí, mira ahí tengo dos escopetas ay, hold up, me find oh my god, nah puta madre con este pendejo, pobre no, no, este pendejo eh, esta no you, no Oh my God, nigga, you almost had this. Yo, we gotta start rushing, nigga. Dile a este que start rushing. Es que... En la casa solamente había... Nosotros... Todos nosotros vimos uno adentro de la casa. Por eso es que era de esto. Había tres. Había tres adentro de la casa. Había dos. El perdedor se escapó. El que mató a mí. Y había uno adentro de los otros. Que estaba allá con los otros allá. Escondido el cabrón. No, eso está ahí. No, la la la. La 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 la. Ya no, la 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 la. Ya, 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 ya. ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Pleasant Park? Ya, si no reconoce para Snoopy, nigga. En Snoopy va a haber mucha gente, te lo voy a decir de ahora. Ah, por supuesto. Nigga, yo pensé que era J.J.'s account, nigga. Sí, es J.J.'s account. ¿Cuál es su amigo, nigga? Oh, es J.J.'s friend. Oh. Recuerde que se metía mucho en el titerito account. El hijastro. Oh, ok. I don't know, I don't know anything in person, my nigga. But, uh... Oh, the pumps, the pumps. Este carro tiene un pump. Tengo un lado de este barrio. Seguiremos! Si! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Que la gente cuando estoy jugando Quieren chavos Quiero ser bien lejos Estoy jodido Cuando estoy jugando Por favor, dale esto What the fuck my nigga Look at that sniper punyeta Yo de aquí Nigga Hay otro por ahí Encima de la caja loca Hay uno nada más Al frente de mi loco Jelico Oye que me he cojado Jelico Dame una puta madre Cabrón Pero yo lo que tengo es un sniper Nada más ¿Qué es eso ahora? Cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 ¡Suscríbete! oh my god nigga i put it in camera i'm like fucking xbox pojones puneta Yo voy para donde siempre voy Chinga, la huedga hued What the fuck? Oh my God, I forgot that the phone is coming Nigga, I'm not playing no fucking fisco, but I won you I understand I understand No, but Jesus is a shit You know what, I don't know Jesus is a shit I understand in every game he plays He's not playing in the air It's the air Another time playing in the air It's the air When I told him que quiero hacerle una a una con con jerry yo le iba a usar solamente yo dije ok pues dale eso fue lo que yo dije pero yo lo que iba a usar era la 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 neuga jesus si gordo no se yo no se si gordo lo dejo gordo lo dejo en 5 man en 5 y este y el gordo tenia ya este 18 tenia gordo 1 2 3 4 1 4 oh quesco bich quesco bich quesco bich cuidado oh that's fucking game bro yo no nigga 3 shiz de la lomba nigga 3 fuckin game i'm fucking trying fucking fucking lose damn 1 na fucka y su bota cabrón y su bota cabrón mamele el bicho tu bota cabrón ya tengo 2 matame matame para que no están dejando vivo hui ya me 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 te me 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 lo estas reviviendo diablo este no tiene nada lo estas reviviendo ahí mismo, ahí mismo, ahí frente, gíralo ahí diablo pero te dije que lo estas reviviendo mijo y tu le metes con el hacha jajajaja ig octo se puso happy porque le meti un quisco pero elito no se puso happy cuando lo explotaron Census AQ AQ N mica, yaghe, a rallca que ese bata le mate se brisé, a rallca que el otro, ya lo partió ALE Ese 60 damage Dr. That´s It S Etc ¿Cómo va a ser copaqueándose el bruto? Mamá huevo, va a ser regalada en la licencia, fue. Que me la den a mí. ¿Un barco? Dejá, dile. Dejá, gordo. 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 Dile a tu pai que me vengas a recoger. Dile que me vengas a recoger, bro. Yo me voy con él a viajar por ahí. No sabía, cabrón. Ya está en Ohio, camino para acá. Cuando vaya la gente otra vez. No, cabrón, le tocaron el trozo. Que me avise. Yo me llevo la televisión chiquitita. Y llevo el teléfono mío. Me llevo el playstation y tal. Haspa. Haspa con él. No, cabrón. Esto estaría, cabrón. Por eso es que yo quiero ser troquero, bro. Monto una televisión en el trozo. Mi playstation. Free wifi. Este es el teléfono, cabrón. No, yo sé. La de los televisión. Los trozos grandes que él tiene siempre tiene. Este lleva a playstation. Algunos no. Los que llegan antes yo no tenía. No, tú no. Thisа mi vigas. La de los perros. No, cabrón. Mi telepresión. Si, mi lugar. Tiene tu controlado. Este, tu estás haciendo mi vida en los mamás. Un sincere y en los míos. Lod. Eso es la última. No, no te voy a escuela. 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 ¿Cuándo? I work every fucking week nigga What time? Shit, 4am, 5am, 6am You at UPS? Yep Doing what, delivery? Or in the warehouse? Mama, what do you do? Hello? I got a guy right here for a minute nigga Let's see if you are there alone Jay, he has a crossbow Tell me, Carlito You're lost, son Yo no, I don't know Eh, mira para allá, compay Nosotros jugamos estos 24-7 O sea, de vez en cuando hay que coger el proceso Porque, el receso y eso Porque coño, este juego se empujona uno ¿Viste? Este, tipo de este juego porque... va a faltar uno ¿Qué? ¿Qué te persiguió fue? ¿Qué te persiguió? Oh, ellos están ahí en Long... en... en... Willing Woods No, él está en Willing Woods Lo vi casi ahora que rompió un palo Ya los hayas rompiendo palos No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Xuscríbete al canal! ¡Ey! ¡No, no, no, papá! ¡ improve a few of you then! ¡Suscríbete al canal! Yo, uno, ven acá Hehehehehehehehe Este cabrón dice uno I know, it's too late Wait, Argos? I know I fucked the shit out of my mind with that song I know that Chris Brown No, I forgot the name of it That was my favorite song Here everyone has a son Except Saulo and Lito I don't want one of them kids I forgot it again What the fuck? You don't have a son? No Well, from everything here I'm the one who is above Yes, because you I have two I have two I got two, two bro Look at the one who is playing crazy The swords I also have two now Getty has one I got two boys though I have one I have one Fuckin' I hate I don't run down It seems like I stopped Because he's fucked up No, Lito How much do you have Lito? Nigga, I ain't have no kids Nigga, I don't want no damn kids Nigga I don't give a fuck Nigga I ain't have no kids That's how I said I have two I'm the one who is above I'm the one who is above There's people there in Tomito? No, nigga They're picking armor for his ass Oh Look, Gorlo Oh, you already have What? Huh? A shield poser right there I already have 100 level Oh, my bad, my bad, my bad Did you see this box inside? No That's my shit Ah, I'll grab the mini shoes Oh, in Depot 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 How much is there? I don't know, but they're with Nigga, the circle is this fucking small And there's 39 I don't know, but they're with the wall Fuck People don't know that I don't know I don't know What are you going, Karito? You two? I don't know Yeah Oh, they threw one of you Okay Chacho Hey Lito, I think they saw you You No, there's more people back Jay, don't move you They're looking for here Don't move you And I don't have a lot of No, you're throwing him Hey, you're throwing him Hey, you're throwing him I'm cool right here, Nigga I'm cool right fucking here Yo, down this side, Nigga Down this side Yo, we got a port, Nigga, next to us, too Turn on, man, Nigga Left side, Nigga South, East, there's two Oh, shit Oh, shit Oh, this is there He's throwing balls Look, right In front of yours He's throwing balls That's not what I do Oh, yeah I got this fucking three trees, Nigga Which fucking one? Nigga Tell me in front of yours Oh, shit Yeah, we got the really What a secret That's not even what you see Let's go Ramón. DIABLO PUÑETA me dio tiempo a cambiar la shotgun Está bien pero no eliminé el 3 Y el B3 Tu no tienes una shotgun F*** madre doy Niga assfuck Si no tienes nada que vayan Venga la puta madre Este tipo está frente elito Niga yo estoy detrás de una f***ing trita Y el yo tenía 3 trita en frente de mi Y el yo tengo 3 más en frente de mi ¿Dónde fue mi nigga? 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 Estaba frente tuyo, cabrón Al frente de mi, a traer un palo, ¿está? Hay un palo al frente, dos al frente, tres al frente, pero al frente del frente de mi, había tres más ¿Qué era? Cabrón, con los suaves cabrón ¿Qué era? No, nigga, desde que... No, nigga, desde que me llegué a casa de trabajo, nigga I have gotten fucking at least 13th place, nigga To fucking win All my fucking team, that fucking Jordan, that fucking ass I took down Three fucking squads, my nigga, by my fucking self Cause my three other fucking team I'm fucking over there, freaking jerk me down with all this shit Carlito, ven Come here, Carlito This is my freaking last game, my nigga I'm here Oh Hey You were me, the vicente You're here You're out, nigga You're out, nigga No, nigga He's in here He's in the party, you're out, now he's out Oh. We're out, nigga You're out, nigga He has to be out Nigga You guys wanna wait? Cause there's only ten people alive, and I think I'm about to die Right now Oh, he's still playing, nigga N***a, que f***ing... They might even go over here. What? Espera para hacerle, ayúdale a Carlito para el challenge. Que challenge? Este... What place? 6th place? Yeah. But n***a, I thought you was going to school, n***a. N***a, I don't mingle. I'm not Domingo, n***a. I'm not Shadow Snoop. Oh, you little. They're not virgin, n***a, ay? They're not virgin, n***a. Then you got to put your brother on the spot like that, n***a? F***. Hold on, let me customize your name, hold on. I'm going to customize your name right now. I'm going to get out of here. What the f*** you going to put? No virgin and the other one virgin? Yeah, n***a, I'm going to do that s*** right now. Look. N***a, my dog must go to sleep. Feel on me. He he he. He he he. No, I'm going to dance it. I'm going to dance it up here. What's up? Hi, ma. Alright, mira. Body. What's up? You Domingo Colon or Luis Colon? Luis Colon, n***a. Alright, alright. Listen, look at this. Luis Colon. Lito. I'm going to edit your name. On f***ing Facebook. I'm going to put. Body. Underscore. Five. Lito. Body Underscore. Five. Lito. Body Underscore. Five. Lito. Tomorrow, n***a, I get off work around 9 a.m. 9.30. Almost 10. Let's get it. I can't even figure Friday, n***a, for real. Oh my, that's me f***ing. Yeah. Yeah. Oh my god. I hate you guys so much. I hate y'all. N***a, where the f*** have you been, alright? I'm going to, I'm going to, I'm going to, I'm going to put you as a time out, alright? I had been frustrated to get a f***ing once since I got off work. Today. I had a one-on-one game. Oh my god. Did I tell y'all that I made a, did I tell y'all I made a, uh, Fortnite quiz? Are you dead? Yeah, we all got the same names. Like, all our names be Zas. Like, it has like, like X, A, S, and then you put whatever you want. I don't know, I just came over with a random name. But so far, it's four of us. Damn. You clicked it, n***a? Damn. And we didn't want it. And we didn't want it two days ago. Yeah. We just got second place right now. My n***a, hold on, hold on. I'm talking. Let eat that. Let eat that, jerry. Yeah, n***a. And, get around here. What? We're still with everybody wearing the same shit. Exactly right. N***a's got the monkey outfit. That's why I hate y'all. I got it too, n***a. I know. I'm sitting here watching the live stream. I see y'all all with monkey outfits. Like, I'm sitting here like, y'all got me. N***a, they got monkey outfits, but I struggle for my monkey outfit. Because I paid double the money on some dumb shit I did. This n***a weighs fifty dollars, man n***a. What the f**k is going on? 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 He asked how he bought V-Bucks that he had to do the same shit and buy the monkey? N***a, I bought V-Bucks. Look, the whole purpose of me buying V-Bucks was for the f**king monkey outfit. And this n***a skipped tears. I don't know where my mind was. No, not yet. I don't know where my mind was. I skipped. No, I got the stars first. Some stars that were more special. You got a... That's the stars. I don't know what the f**k it was. They were some stars. Yeah, skip ten tears. You got a buy. You got upgrade all these. You got upgrade. See? You got a upgrade all that. I got a lot. And then I bought... Then I bought a 24.99 one. I did that dumb shit. And then I bought a $10 one. I skipped tears by mistake again. And then I bought another $10 one. And that's when I finally bought the monkey. Hey, can I feel y'all f**k? We f**k. Yeah, I'm about to let go to the same thing after this bullshit ass gate. They come over here and put their asses. Alright, man. I'm about to get on my back and turn everybody to the floor. Damn, I'm not gonna f**king language on me just. I'm at retail. You're gonna retail us. Yeah, you guys got a squad over there, Jerry. You guys got a squad? You guys got a squad? I'm not showing through. Bye. You guys got a squad? Who are you looking at? I'm just trying to get the bus at the table. I'm going to get my house. I like that song, but I love the video more. I like that song, but I love the video more. Yeah, she'll be gonna take a hat. I'm actually twerking all over the f**king video. Yeah, I know that. I know that. Yeah, I know that. I know that. But when I first saw that video, that was my favorite video. Yeah, I know. I see that video more. I see the f**king everywhere. ¿Qué es eso, Cardigan? En la mitad, algo así. En la mitad. Es mi canción, bro. Es mi video de la música. Me gusta la video de todo el mundo. Sí, ella es todo el mundo. Sí, ella es todo el mundo. Yo, tú tienes que irnos, ¿verdad? All right. All right. Jerry. Jerry, bro, give me a gun. All that guy is making a trap. Come get it, come get it. I'll give you a gun. Hey, buddy. See, nigga. I'm not getting one that gets confused. Nigga, he doesn't know. Shut the fuck up. Don't worry, my boy. I customize you. I customize you. When I get confused between you and your brother, I just have to go to my messenger. Look for it. Yo, buddy. All those three guns, whatever you want. That's what I get used to, you guys. Oh, yeah. Shake that ass, homie. My nigga. Eh, zombie. That's kinda rule. That's kinda rule. Look out of here, Rick and play. All right, but if you just want to see her ass, just mute the phone. Look at her ass. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. We're good. We're good. Skip to the... You the one that was watching the phone? Nah, it's Carlito. That Carlito. Yeah. Skip to the... Skip to the column. The column number. Skip to the number 123. Nigga, he got a whole girl, I think. And you gonna tell him to go look? Yeah, look at that. You got a girl. Why you gotta get me? Uh... My bad, I don't know. Big boy, nigga. Big boy, nigga. You an ass. Kid, you an ass. It's time to skip when he got a whole girl party next time. He could be like, yo, fat twerking. Okay, well, I didn't know. Yeah, she got a big ass flick on her back, too. See, that's for you right now. You can watch that video, go to the bathroom with some baby Johnson lotion. Hold on. I can't see how it looks like that. I got a baby Johnson lotion. Hehehehehehe. You be straight. Hehehehheheh. That is his soul of his mood. Powla, you zombie! Yo zombie! Why are you going to get mad at me when I talk, damn You ask some rude ass questions nigga I hear a campfire close as fuck Yo zombie It's over here somewhere, I heard it behind us How old are you nigga? I'm 14 Oh yeah It's about that time you play with yourself Nigga Oh, Jerry, Jerry, hey Jerry, South East nigga, South East 144 nigga package I know, I know, I was in that age When I, when I turn 13 I find out that's the age you do it, forget it bro Say, what, South East? Yeah, I tell you nigga, over here, I'm going straight over here Derecho, 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 yun, cabro But it's trying to be powerful Bro Yo I'm going to give you, I'm going to give you a good age I got construction, nigga, construction right here Yo, what age should I start fucking You not, you have registered on nigga, you can tell by your voice What's going on here? Nigga, you can start right now everyone, I don't care Nigga, fucking land What the fuck 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 10 Yo behind me, behind me. Behind me, behind me. Ya peyed me. Hindi, no, que me, no, que me. Oh my God, nigga. Fuck. Damn. I'm a momma nigga. I'm going to TV nigga through that bitch and I'm going to choke that nigga. Oh my God. God, I'll ever kill you. They said to kill you. Like when I die they'll kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Oye, ven acá. ¿Por qué tú pusiste ese estar en los otros días? El favo. Por el estar que tú pusiste en Facebook. Cuatro. Uno que parecía una biblia. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto yo a ti? ¿Por qué? O algo te pasa. O algo te pasa para ese momento porque tú no vas a poner un estar así porque sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. ¿Qué es Jerry? Bueno pues ya sabes al fin tengo teléfono me llego hoy Jerry 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 ¿Y al fin tengo una respuesta para ti de lo que buscaba que era para tu amigo al modelo? No, no, nobody's alive Then I said, do you know that they were alive? Oh, I feel left by you They do? Yeah Are y'all old bro? I'm 19, they're older then I think How old are they? How old is Elmore? I don't know, they're like 20-something Elmore is 20-something too? Uh oh Yeah All I know, they live down here If you don't know them in real life, have you ever seen them personally? No 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 yo rican boy yo rican boy rican boy let's tell you the rest of it yo yo what up where's um oh he went to the bathroom oh hey jerry yo can i ask you one question you don't have the emphasis but my question is how old are you rican and elbos uh... twenty, i'm twenty five and rican boy twenty ah how was that? i don't put you in silence, girl jerry elbos is twenty i was the same as always what the hell no tranquilo quieto es la mia como siempre no lo unico lo unico nuevo es que el sábado fue el sábado, el viernes que querían tirotear donde estaban nosotros y tuvimos que estar armado todo el tiempo nosotros no yo lo unico nuevo en la casa yo estaba cambiándole cambiándole el aceite de la hueve mami Ella me llamó para invitarme a comer Jesse ya me dijo, porque yo le dije a ella, le dije, mira, te di lo tuyo en San Valentín, tu me entiendes, pero me gustaría ir para fucking, what you want to call it, Red Laster, para comer a Red Laster Y me dijo, pues está bien, que iba a preguntarte a ver si a ti si querías ir Y yo le dije, bueno, este, puede hacer que ella no vaya, porque a lo mejor va a salir Así fue lo que yo le dije, porque yo iba a ir a comer, después ahí para el cine, para ver la película esa nueva Pero, después a mi me llama, me dice que ella tuvo que quedarse pegada trabajando, porque los cabrones estos faltaron Y no pude hacer nada, fui a buscar la buena mami y le cambié el aceite de una vez Y ahí fue lo que pasó Y yo le dije a ella que, que tú lo mejor no vaya, porque, se jodió ¿O? x 0 0 su 0 0 0 2 No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Oye, Jer, ¿sí? ¿Ustedes remember a la última vez que we met a player... ...con que te destruyó todo el mumbú? ¿Dónde está miami aquí? ¿No nos dejes de ver con esto? No. ¿Dónde está miami? Yo, ¿Qué is...! Ya, nos dejes que nos dejes, pero... ...no me dejes que nos rodea. I'm not Jerry... ...no me reke. ¿Qué? ¿Ustedes remember a la última vez que... ...de la primera vez que ayer... ...a la vez que me dijeron... Ok Vea Kai, como tu sabias que yo tenia teléfono allá? Como fue? Que tu sabias? No, que no lo sabias Yo me heo Yo no me heo Ni que me entran ya? No ¿Qué pasa? A suppressed pop Ya está bien Ahora como tú me estaba recibiendo cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A green pop A green pop Are you lucky for that bitch? Aquí si me está fumando A little bit more I need to get double pop I don't care I'm lucky for my family So for that, I don't have anything I don't have anything When I have nothing Nothing I'm sure you don't see something else If everyone is coming with me Yo, there's two houses There's two houses over here that's not looted There's two houses over here There's one house over here Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? Vení a ver... 105 ¿Dónde? 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 Vuelo Hola Everybody ¿Dónde voy? Da another go ¿Dónde me va? ¿Dóndeма vas? ¿Cuándo me puede ir, museli? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú me estás hablando a mí? ¿Tú me estás hablando? ¿Tú me estás hablando? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¡Gracias! ¿Tú te vas hablando a mí? ¡Ya! ¡Exacto! ¡Aquí te vas conmigo! ¡Muchas! ¿Suscríbete al canal? ¿Quieres estar aquí? ¿Está bien? Ya, eso es lo que hay que decir, que no hay que pagar más monstruos. No, no hay que pagar más monstruos. 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 Yo ya terminé ahora, le dije, si te vas a jugar. Bueno, terminé esta y el segundo. La parte de la primera es listo. Y yo no voy a sacar la boca de la boca hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Rick, ¿No vas a ir para un transporte? Yo ya 77, bro. Gálmelo, no me gustan. ¿No vas a ir a una boca? No vas a ir para el recorpor. ¿Qué? No, no vas a ir para el recorpor. Me gustas. No vas a ir para los recorpor. No vas a ir a una. No vas a ir a una. Ah, creo que tienes dos de acá. Yo voy a quedarme de mi amor. Y nadie me gustó. Estilo que me gustó. Ah, veía el martes, porque me fue a dar un curso para mirar aquí. No, no. No, no. ¿En serio? ¿Me dijo algo? ¿Estás de golpe? No dispara, no dispara. ¿No dispara? ¿No dispara? Están a la parte mejor. Tiene una parte mejor. ¿Se escucha? Que lleva a la parte mejor. Que nos hicieron más arriba. ¿Ya? Un par de más. ¿Se escucha? Se escucha a la parte mejor, pero no sé cómo se lo haces. Si, se escucha como si. cuando el men es con el camarógrafo porque el no lo va a hacer van a dejarlo tirado esta porquería si porque pira si me llevas voy a esta mierda se va a dar una vez que 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 se va a dar esta la vida si te descanwar si corra la amenaza me iba a dar una vez que se iba a dar una vez que se descanwarme y listo No, 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 no No. Ajá. Ahora sí voy un parcito donde más cámara hay así que habla lo que me va a dejar. No, te... 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 te amanece cuando... cuando termine. Consul, consul. Bueno, si te ha pasado tu cosa, ahora está. Está bien, me testé a cualquier cosa. Que me testé a cualquier cosa. Meotió. ¿Me escuchaste? ¿Se oí? ¿Se oí? ¿Quién me ha visto? Pues esta bien entonces la testera No esta bien Pues dale ¡Claro! All right bro, I'm back Yo, who got sniper bullets? This guy will be in Walling Woods right here bro Who got sniper bullets? Who got... Jerry, Jerry they feel it Yeah, I know, I know, I see him Where's in front of me? South-195 It's up 4v1 I'mma go get his ass I see that on the mountain Yeah, he's at the mountain He's south west on the mountain He's running towards the west Never mind, never mind, he's right there Come on bro I'm pushing up, I'm pushing up Oh yeah, he got keyboard He playing keyboard This nigga got keyboard Yo, go low, go low, rewrite me Because the way he built Come on Alex, get that nigga There's only one Help, help, help I knocked him Let's go My character's still running, what the fuck I know, I saw You ran right past me Yo, I hit him with the green pump I hit him 105 Plus 20 And then I turn back to the other pump And then I hit him once too Because when I went up the mountain I hit him with a shotgun And then he started building walls And I built it above him And I hit him again Good shit guys, good shit No, he's using keyboard The way he built My nigga He thought he was about to crush that Yeah, he was Yeah, he was using keyboard That keyboard's broken by now That nigga slammed that thing That nigga said the keyboard's broken by now You motherfuckin dummy That's all I need to do bro Start using keyboard Yeah, I'm probably gonna buy a keyboard tomorrow Fuck that And you do the phrase again? Yeah Hey, yo, can I say my phone question? Alright, hold on, give me a second Hey, I can't unlock another brother Cause I already won a game Two days ago I unlocked the brother That's my shit I said, see ya We tried to get another one of you guys Yo, those double pumps came to clutch Exactly Especially when we were right there And we almost got hit by that storm You seen the, um I know you seen that call They both when I killed them Yeah They were low anyways Cause I kept on smithing them And you saw when I knocked them down Yeah, and I killed the one that you knocked down And then I killed the other one That was spinning under the bed Teamwork, teamwork I think that keyboard's good though You want the keyboard for me? The dude, he built like a YouTuber too He went, he literally went He was under me, I shot him He built a wall behind him He ran and built some more staircase And built it up on me The funny thing is he built it I built it up on him Shot him He built a wall, built it up on me And jumped down and shot me In the pub I'm happy that we, I'm happy that we won But the sad, the sad part about it is I wanted, I, I got a victory Wouldn't be down No No Yeah That glitch I slid That glitch To put it Hey, what's the activity you got to play on? I don't even know. So you got... Ten? Yeah. What do you got, ten-ten? What was this talking, Carlito? Yeah. Yeah. Hey, yo, Gary. Hey, yo, Gary. Yeah. Luckily, I had that fucking Chuck Jeffery. Man, I headshot that nigga, bro. Yo, you got looted everything already? Ah, I guess I'll get it. It's not here, it's not in here. It barely even thinks it's here. Hold on, you guys, hold on. Hold on. Hold on. Yo, Miguel's here? How do you know? I'm just game-like. Yo, come with me, guys. Come with me. Where you at? Tomato? No. Yeah. Kind of, kind of, kind of going through this thing. Yeah, no gun. No moves. There, there goes a gun right there. Oh, who's shooting at? Who's throwing everything else? Yeah, not me. There was, but he took it. In the house, I know you can go move. No, they're coming out here. Yeah, and I'm coming through you right now. Is that Carlito? Yeah. Oh, yeah, he's dead. I got some bandages to see for you, too. Got it. Damn, there's four guys here. Yeah, I'm dead. Four guys? Oh, yeah, I can't tell. I'm running downstairs. Break that shit, break that shit, Jerry. I'm on the street. He's wet, boy. Let me die. No, we're fucking wet, Nash. I'm coming. What you doing down there, my nigga? I didn't know y'all was on the mountain, huh? Now we're coming. Oh, come on. You fucked up. What, did he? Good shit. You know what's funny? Yeah. All the characters I hate, they're playing. The nutcrack got to stand there, motherfucker. There's one more, one more. Oh, I got him. I'm pulling in there. Kill him, kill him. Good stuff. Good stuff. Could have managed it for you, too. Good stuff. Bro, because he was about to kill me. I love you. Woo. Yeah. Okay, I love you. Yeah. Gotcha. Okay. y 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 ¡Gracias! Let me get that shield. Oh, never mind. You want the shield? Okay. Thank you, buddy. A savage, bro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No... ¿Están estos dos dos jugadores trabajando juntos? Gracias. 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 Guélie. Hihi. Se quede este cabrón dormido No, 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 no i'm back oh shit I'm out again I'm out again Like the fucker or what? I want a baby bro I want a whole football team I said it Good fucker Still me I'll fuck with you At least one more at least I'm fine You got two? And you done? Jerry got one I know he ain't done I'm not gonna make it over there You done Jerry? Uhhhh No you're not You never know Monica Hollywood I only want two kids Yeah you want two kids? You gotta lose your virginity first Am I what? You gotta lose your virginity first I know nigga So lose it nigga I'm not telling you to lose it now but I know nigga If I'm obviously saying I only want two I'm gonna do it I don't want two kids I don't want you to lose and your mom comes Who told you? Freaky boy Okay I'm gonna police Report him My mom not gonna do that shit cause I wanna have some kids tomorrow That's when I get older too My mom not gonna control me I'm gonna control my mom She gonna be old as shit I gotta take care of her That's fucked up nigga That's some power shit to say Wow Power shit nigga dead ass She gonna be old She not gonna never do nothing That's fucked up bro You trying to say you're gonna beat her up or shit? Hehehehe What? That's so fucked up That's so fucked up But you said you're gonna control her nigga I mean Not like that But like Like look out for her Fuck her I'm trying to eat some chicken I'm trying to eat some chicken I'm trying to eat some chicken Mhm Hold up where Terry at? Hold up where Terry? Hold up where Terry? Huh? Yeah I'm checking something over here I'm over here auto running with chicken in my hair Got some crunchy ice chicken nigga And fried chicken And fried chicken Man I should have fucking super fried Hehehehe Hehehehe This nigga Hehehe Super fried Actually I was in a Super deep fried nigga Hehehehe It is deep fried Hehehehe Yeah I can tell Hehehehe The Oyo Hey hold on So ya Ya over here You like Carlito over there? Carlito's not over there? Yeah Hehehehe 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 My bad My bad My bad I was just following the noise of the crunch of the chicken Hehehehe 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 You know he was following Jerry so I was following the noise of the chicken Hehehehe Haha Hehehehe Piness Heuuu Hehehe I almost outrunned off the outfit Off the mountain, I said, that's an outfit, what? I can't wait for season 3 Exactly I don't know what outfit is going to have Nigga, they put it out, it's going to be space outfit Damn, it's too bad, I don't got mad Look, I'm going to send it now Go look at the news, on Fortnite, go look at the news It says, it says something like, uh, outfit is going to be out of the world Then, then Then it shows a space suit In the North Title Squad So, I'm going to come here I found a scar Yo, I stayed finding a scar, yo Oh, you got a scar? Yo, give me one then, shit Yeah I only got one Nice 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 You think when people find scar, they duplicate? I mean, they duplicate man, okay? Oh, I see You fucking asshole I don't have it, my nigga You don't fucking got it Wait, what? How? Nigga, you got it No, nigga, on everything I don't got it I could do a live thing right now Yo, who needs to take that thing? I just fucking grab it, and you get a little of my hands Damn I told Jerry to grab it It's not around here nigga? It's Jerry Jerry, 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 stop moving Yo, Nass, you got the scar? No Stop moving it Run your guns Run your guns No, no, no... Damn, bro. No, 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 no. My bad, nigga. Pfft, for you. This nigga threw... I found a fucking scar in the willing woods. This nigga threw me a boogie bomb. And this nigga mascara lava. I swear to God I didn't got no scar. It was literally the only weapon I got. Three bullet birds, three. ¡Ahí está desaparecido! No es suposte de desaparecer ¿Qué te pasa? El ghost came y took it I think you got it nigger I swear to god I don't got it Take out all your guns I told you all 30 slister I told you I was 30 slister Alright, we know who got it when they die Alright Since you're not going to believe me Watch this I can do a live video right now And Jerry can go watch my channel You know what I think happened You had threw it on the floor And I threw the boogie bomb That's what I'm saying nigger You threw it on the floor And you threw it with the fucking boogie bomb Right there with the scar there My bad my bad bro I will use scar when I find it Alright, he sent the picture Yeah, I gotta see this Oh shit, that is the only guy he has Come on John, I didn't find no guns I was eating chicken I was auto running and eating chicken I didn't loot at all I'm eating crusty ass chicken Fuck you Damn, so we love this bar bro Watch my bar, I'm a scar I get him a scar I get him a scar I got a double shot right now I got popping Nah, I got a double shot Damn Jerry, my bad nigga Fuck you nigga My bad Yo, you know why I'm laughing Because it's funny Because I like What, you think it's a duplicate nigga? And you're like Yeah, it does duplicate That's a little boogie bomb And it's gone My bad Jerry, I got you People here, people here Yeah, they're doing anything Willing Woods They're running towards east They're running towards east Can I shoot? No, not yet Can't We should jump down I'm crossing left side Can I get a pump? Uh, no, that was my cue What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Look, 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 look I'm gonna give you I'm gonna give you I'm gonna give you What I have in my hands And look now What the hell? When I got the green MCC That's crazy That's you glitched the Fuck out nigga Nah lets go find other people Hey hold on You guys didn't check On fucking contraction right? ¿Qué? ¿Vale a mi mano? ¿Vale a mi mano? ¿Vale a mi mano? No. ¿Vale a mi mano? ¿Vale? ¿izin los medios? No. Yo creo que mira mi 말씀. Mi pensamento. No, yo quiero decir, ¿ стро? A siempre me he era. Soy Klein. No se los duro. Qué tío, ¿cierto? Yo ¿ He just explaining... ¿He just Ina his religion? ¿Lo estáis leahogando? No, 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 no. En keepando que!!!! Es al verso trapeño Porra Porra Porque No Si Porra y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 yo what the fuck that's some light ass shit yo he hit me right there right there oh my god wow i knocked both of them yeah you need one more and you would have won this game alright guys i'm about to get off see you guys huh alright guys i'm sorry guys i'm gonna put you in i'm gonna get on tomorrow alright alright peace out alright bro you too?